Estamos desconectados a las Grandes Ligas, estamos ahora con Luis Severino, el responsable del partido número 6 para los Yankees de Nueva York, que llegan aquí a la ciudad de Nueva York 0-2, sin embargo, no hay mejor lugar que la casa. Tres victorias en forma consecutiva y ahora salen hacia Houston con la serie 3-2 a su favor y tú tienes esa gran responsabilidad, Juego 6. No, claro que sí, tú sabes, el equipo ha hecho un buen trabajo, el mismo trabajo que hicimos con Clive, lo que estamos haciendo con ellos y me dio la oportunidad de llevarnos a segundo nivel, a otro nivel que era la World Series. Y, sabes, agradecido y, sabes, hecha parante y a tratar de hacer mi mejor trabajo. No hay dudas de que cuando uno llega a una serie de campeonatos con los Yankees de Nueva York, siempre hay unas maripositas extras. Con relación a ese partido, o sea, ¿cómo tú piensas que será la programación? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que hacer? Para mantener, yo digo, los principales bateadores, tanto Artuve como Correa, fuera de circulación. No, va a haber muchas emociones, tú sabes, yo trataré de controlar eso, ellos tienen un buen equipo, yo trataré de tirar la bola bajita, son un buen equipo de batear recta, yo batía muchas rectas, yo trataré de tirar recta bajita, controlar mi picheo secundario, y yo pienso que el cambio va a ser un buen picheo para ese equipo. Con tu juventud, ¿cómo tú asimilas, cómo tú manejas el hecho de que las cosas estén llegando tan rápido? O sea, este equipo se suponía que para el 2019 podría estar en una serie mundial, sin embargo, están a las puertas de una serie mundial, precisamente, en tus brazos. No, claro que sí, sabes, yo no pienso en nada de eso en la edad que yo tengo, yo pienso como un piche, tú sabes, que ya tiene dos o tres años en la liga, que ha aprendido mucho, sabes, yo trataré de dar mi 100%, y al igual que los muchachos, tú sabes, que tenemos muchísimos muchachos jóvenes, Gary, tenemos a George, a Clubber, y que están haciendo lo mismo, tratando de enseñar a los fanáticos que no siempre lo que la media diga, o que las personas piensen que van a ser los primeros, ellos van a ser los primeros, sino el equipo que más tenga corazón y que más pueda dejarlo en el terreno. Parece que donde mejor se siente los Yankees es cuando están 0-2 abriendo una serie. No, claro que sí, tú sabes, no sé qué ha pasado, pero cuando estamos 0-2, los muchachos se han encendido, han bateado, el picheo ha sido increíble y han volvido detrás. Finalmente, los fanáticos de República Dominicana estarán pendientes de tus salidas. No, que sigan apoyándonos, tú sabes, que son muchos latinos, el Gary también está ahí, que sigan apoyando y no se pierdan el juego. Gracias, ese es Luis Severino, responsable, Juego 6 para los Yankees de Nueva York.